Cientos de taxistas siguen hoy una huelga en las principales ciudades de Portugal en protesta por la ley que permite el funcionamiento de plataformas de vehículos de alquiler con conductor VTC, conocidas en el país como TVD. Los conductores se concentraron en Lisboa o Porto y Faro para pedir la suspensión de la ley que regula Uber, Taxify, Cabify y Chofer Privé las cuatro TVD que funcionan en Portugal hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema. Además los sindicatos del sector pedirán al Parlamento una reunión con diputados para exigir una revisión de la ley que fue aprobada en julio y entrará en vigor en noviembre y procedimientos de fiscalización de las plataformas. La jornada transcurre sin incidentes y ha tenido un impacto limitado en el tráfico en las ciudades afectadas. En vísperas de la movilización de hoy el Gobierno envió a los sindicatos dos propuestas sobre la regulación del sector del taxi pero fueron rechazadas. Desde 2015 los taxistas portugueses han convocado otras tres huelgas contra las cuatro plataformas de TVD que operan en el país.